es que trato de recordar y aunque Gabriel me advirtió que me matarías y te lastimaba otra vez, bueno, no lo creo capaz de tanto. No. Gabriel no es capaz, eso tenlo por seguro. Y además, él estuvo todo el día en el pueblo, Gabriel no fue. Y tampoco creo que haya sido un asalto. No me quitaron la cartera ni me dije... Rafael. Ese toro es muy valioso para ti, ¿verdad? Sí. Mucho. Pero... no es por lo que cuesta, sino porque... tiene un valor sentimental. Porque te recuerda a algo en especial. Algo que hiciste. Es... Es un símbolo de los toscanos. Y ha pasado de generación en generación en mi familia. Y justo el día que me iba a casar me lo regaló mi papá. Una vez que mi venganza tome forma te lo juro que te arrepentirás. De salvada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo No despertar ni una noche más conmigo Lo hecho, hecho está De nada me arrepiento Jamás pensé gozar de tu personal sufrimiento Sufre como yo sufrí Sufre como yo sufrí Sufre Sufre Llora como yo lloré Y llora 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 Pa, yo ya lo perdoné y estoy dispuesta a casarme y a cuidarlo si no vuelve a caminar. Por supuesto que va a caminar. Es un toscano. No se va a dar por vencido. Isaac quiso decir que lo va a cuidar muy bien y lo va a apoyar mientras se recupera. Ay, como debe de ser una buena esposa. Qué bueno que vayas tomando tu lugar, mi hijita. Al rato voy a cerrar un asunto. Estate pendiente en la empacadora por si se ofrece algo. Ahora mismo voy para allá. Te acompaño a la salida, mami. Los veo después. Gracias. ¿Ese asunto pendiente que dijiste fue retomar lo que dejamos a medias en la cabaña? ¿Es en serio? ¿Tengo lo que hacer? Pero, pues, vente, acompáñame y ya vemos cómo me organizo. ¿Te sientes mal? Ahora llamo al doctor. No. Nada más, don Mare. Seguramente porque no he comido nada. Siéntate al menos si pedimos algo. Ya me tengo que ir. Por fin sé lo que necesitaba saber. Y no tengo nada que hacer aquí. Te consta que voy a reponerme. Y cuando salga de aquí, será para estar juntos. Nunca vamos a poder estar juntos, Rafael. ¿Por qué? Por favor, cuídate. Cuídate mucho. Suena. Suena. No, no, no. Esto no puede ser. ¿Por qué no haces esto? Porque a veces el amor no es suficiente. Y no te puedo volver a ver. Cuídate mucho, Rafael. Por favor, prométeme que te vas a cuidar. Rafael. ¿Enfermera? ¿Enfermera? El paciente necesita que lo ayude. ¿Enfermera? Ah, sí, ¿qué tú eres la tal Fernanda? ¿A dónde vas? No me toques. ¿Qué? ¿Tú quién te crees para hablarme así? Soy Isabela Gallardo, la prometida de Rafael. No, 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 la ex prometida de Rafael. ¿Por qué él decidió ya no casarse? Porque tú fuiste de arrastrada a meterte entre nosotros. No estoy de humor para aguantarte. ¡No me toques! No cometes más con Rafael o te las verás conmigo. Si estás ardida, Isabela, es tu problema. Tú eres mi problema porque eres una maldita revista. ¡No me digas revista! ¡Estás ardiendo! ¡Está ardiendo! ¡Está ardiendo! ¡Está ardiendo! ¡Estás ardiendo! ¡Está유, voitos! ¡Está, se acabó! Está иногда vino a seguir ignorando a Rafael. Es mejor que te vayas o arreglen en otro lado sus diferencias. ¿Quién la dejó pasar? ¿De qué sirve la seguridad que puso tu papá, David? Yo la traje. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿No se supone que eres mi amigo, David? Ya dejen de hacer dramas. Y no te preocupes, Isabela, porque nunca más voy a volver a ver a Rafael. ¿Pero cómo te atreviste? ¿Poner esa tipa por encima de Isabela? Perdón. Perdón. Para mí lo más importante es que Rafa se recupere. ¿Él te pidió que la trajeras? No. No, no, fue decisión mía. Y tú dijiste que si ella era buena para Rafa, serías la primera en pedirle que viniera. Bendito sea Dios que mi niño está mejor. Ay, no voy a dejar de rezar para que no se haga el milagro completo, Dios mío. Es lo que todos queremos.